Música Integrantes del Sindicato Democrático de Empleados Municipales de Morelia amenazan con mantener una toma indefinida de las oficinas de Palacio Municipal y Manantiales si no llegan a un acuerdo con las autoridades del Ayuntamiento Local. Ayer hubo una reunión con el secretario del Ayuntamiento y otras gentes del gabinete del profesor Wilfrido y no se llegó a ningún acuerdo, no hay una voluntad, no hay una disposición real de las autoridades. Se quejan de que no se les reconoce como sindicato cuando legalmente ya hay un registro y que existe un trato discriminatorio hacia ellos. Reiteran que seguirán la lucha que ya tiene un año y medio. Estamos peleando solamente por algo muy sencillo, derechos iguales para todos los trabajadores. Lo mismo que les dan a otro sindicato que es privilegiado y que se mueve como tires de ellos y que están en contubernio, que se lo apliquen a todos los trabajadores. Esta toma que comenzó el pasado miércoles genera molestia para los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite en Palacio Municipal. Yo venía ahorita por mi licencia municipal y desafortunadamente pues no, le digo no, no puedo ni pasar ni hay quien dé una información ni nada. Pues es un poco molesto porque al final de cuentas uno como profesionista independiente depende de la prontitud de la entrega de los documentos. Por ejemplo, de una licencia yo no puedo empezar una obra si no tengo la licencia. Sin embargo, el vocero del SIDEM pide que los morelianos entiendan su lucha y les ofrece una disculpa. Yo le pediría antes que nada una disculpa a la ciudadanía porque ellos son nuestros patrones. Nosotros sí reconocemos que el pueblo de Morelia son nuestros verdaderos patrones. Le dimos una disculpa pero tenemos que ejercer nuestro derecho, defendernos. Somos contrarios a las tomas y todo. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.